¡Hermosa! ¿Qué? La foto te salió hermosa. Gracias. Me gustaría ver más dibujos tuyos. Si tenés un tiempo, me podés mostrar. No hace falta. Están todos subidos a mi cuenta. Podés mirarlos desde ahí cuando quieras. Tenés mucho talento. ¿Quién te enseñó a dibujar? Nadie. Lo hago desde muy chica. Te llamás Bia, ¿no? Me llamo Beatriz, pero todos me dicen Bia. ¿Y podemos hablar? Eso es lo que estamos haciendo. No, pero me refiero a que hablemos y que hagas de cuenta como que me estás escuchando. Mira, yo sé que no empezamos con el pie derecho, pero creo que estamos a tiempo de arreglar las cosas. ¿Qué decís? ¿Amigos? ¿Está bien? No, no, no. Pero para hacerlo oficial me tenés que dar la mano. ¿Seguro querés que te dé la mano? Nunca estuve tan seguro de algo en mi vida como ahora. ¿Seguro? Como quieras. Te lo dije. ¿Eso significa que ahora soy parte de tu obra de arte o no? ¿A qué museo me vas a llevar? Qué hermosa risa que tenés. Bueno, ahora que somos amigos, ¿qué te parece si participás en uno de mis videos? ¿En tus videos? Claro, y ahí podrías contar sobre tu moral. Si querés vamos a dar una vuelta y charlamos los detalles. ¿Qué decís? ¿Vamos? Gracias, pero no, yo estoy muy ocupada con esto. Dale, pero te tomás un recreo, te despejás un poco, vamos a dar una vuelta y si queda tiempo hablamos del video. Pero es que yo tengo que terminar el mural, después voy a hacer un tutorial, o sea, no me queda un segundo libre. Pero gracias. Ok. Gracias. Vos te lo perdés, ¿eh? ¿No ha habido suerte? Esta chica. No te hace caso. Es hora de renunciar, primo. ¿Renunciar? Yo no conozco esa palabra, primo. Además, ya te lo dije. Esa chica va a ser mía. ¿Mensaje de Carmín? ¿Mensaje de Carmín? ¿Mensaje de Carmín? ¿Logo de Carmín? ¿Mensaje de Carmín? ¿Mensaje de Carmín? ¿Cómo sea un ход de deportaje que pensaba? ¿Logo de Carmín? ¿Cuál es lo que te dwó al lieu?